Dennis Newman nació en 1970 en la bonita California. Con 16 años ya empezó a competir a nivel local y en 1989 ganó el Teenager California. En 1994 ganaría su carnet profesional. Le apodaron el elegido. Lo tenía todo para ser el próximo Mister Olimpia. En aquella época estaba arrasando Dorian Yates en esta competición. Pero nada más conseguir su ansiado carnet profesional allá por 1994 se empezó a encontrar mal, muy cansado, mareos, ojos rojos. Se encontraba fatal durante todo el día. Después de hacerle unas pruebas, los médicos le detectaron una leucemia. Enseguida comenzó a recibir el tratamiento. Dos horas diarias de quimio, dos veces al día. Los médicos le dijeron que su leucemia era consecuencia del abuso de fármacos. Necesitaba un trasplante de médula. Lo consiguió gracias a su hermana. Su recuperación fue fantástica. Tanto que en 1996, dos años después de detectarle la enfermedad, Joey Wader le dio una invitación para ir al Mister Olimpia. Pero al final, le denegaron competir. Simplemente dio un discurso. Lo cual a Dennis Newman le sentó como un tiro. Pero volvería a competir. En 1998, en el Ironman Pro. Esa competición la ganó Flex Wader. Y él quedó en sexta posición. Ronnie Coleman quedó octavo. Dennis es feliz con su mujer. Es entrenador personal. Y aboga por un culturismo natural sin uso de fármacos. Dennis Newman, el elegido al que le salvó la leucemia. ¡Suscríbete al canal!